Sin embargo hay sinvergüenzas que mejor estén presos ahí, ahí se merecen estar aquel que le roba la plata al pueblo. Diná Boluarte arremete contra expresidentes corruptos y encarcelados. Sinvergüenzas, merecen estar presos. La presidenta Diná Boluarte se mostró efusiva durante su discurso con lideresas de comedores populares y ollas comunes de Lima Metropolitana y del Callao en el Parque de las Leyendas. La mandataría calificó de sinvergüenzas a quienes le roban la plata al pueblo. Boluarte resaltó que las mujeres ocupan más del 50% a nivel nacional y tienen que demostrar que son capaces de gobernar y liderar. No somos ladronas ni corruptas, señaló Boluarte. Aumenta presupuesto. De lado, Boluarte remarcó su compromiso con las bases sociales y aseguró que se incrementó el presupuesto de estos programas sociales en un 67%. Vemos nuestro símbolo, el rojo y el blanco, para que podamos crecer y abrazarnos como peruanas. Siempre de pie y nunca de rodillas. Siempre de pie y nunca de rodillas. Así tenemos que ser firmes, fuertes, corajudas para poder conseguir nuestros derechos como mujeres. Hoy, en esa igualdad y en esa paridad eleccionaria, acá hay una mujer delante de ustedes que les está hablando. Seguramente, si hubiera seguido aquel tercio en la lista electoral, no estaría una mujer delante de ustedes, estaría otro varón. Pero nosotras, las mujeres, que somos más del 50% a nivel nacional, tenemos que demostrar que somos capaces de gobernar, que somos capaces de liderar, pero sobre todo, que no somos ladronas y no somos corruptas. Y vamos a trabajar en esa línea. Estamos cansados de que cada presidente tenga su celda en la Diroes, de que cada ministro tenga que estar con prisión preventiva. Estamos hartas de esa corrupción. El presupuesto que llega al Ministerio de Educación es el impuesto que cada uno de nosotros pagamos. Hasta cuando compramos un pan o un kilo de azúcar, ahí van los impuestos de cada una de nosotras. ¿Y para qué? Este impuesto se distribuye a nivel nacional, en los programas sociales, para mejores escuelas, para mejores hospitales, para que nuestros niños estén mejor alimentados. Sin embargo, hay sinvergüenzas que mejor estén presos ahí. Ahí se merece estar aquel que le roba la plata al pueblo. Y nosotros, como mujeres, vamos a trabajar siempre con la frente en alto y con el corazón grande, para poder servir a la patria. De eso estamos hechos. El ADN de las mujeres está hecho de dignidad, de fortaleza, pero sobre todo, de no ser corrupta. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.